Esa es su declaración que usted va a presentar hoy día. Bueno, nosotros nos han convocado, estamos presentes para ratificar nuestra denuncia y esperar que la justicia actúe con mucha imparcialidad y que pueda darnos resultados y que se quede un antecedente para que ninguna mujer que está en el ámbito político pues pueda tener este tipo de agresiones verbales, ¿no? ¿Cómo toma usted también esta determinación de la justicia que ha prohibido que el Estado de Puerto Rico tenga que acercarse a usted o también a algún familiar o a instancias también de la alcaldía? Bueno, esos son temas que tienen que ver la justicia, enmarcado en la ley y bueno, pues yo lo único que tengo que hacer es cumplir y respetarla. Nosotros estamos acá cumpliendo la normativa como corresponde a ratificar nuestra denuncia en temas de violencia política y bueno, esperar de que ninguna mujer pase lo que estamos pasando. ¿Qué procede después de esta declaración, alcaldesa? Bueno, en la justicia mi abogado les dará mayor referencia, pero serán las autoridades competentes las que tengan que hacer los pasos que dice de acuerdo a la normativa, ¿no? La investigación, proceso. ¿Se había justamente también disculpado públicamente con usted, pero esto no ha sido tampoco aceptado debido a este acoso político que usted está sufriendo? Claro, miren, lamentablemente a fines radicales o compañeros del señor pues aún continúan con las agresiones y esto es lamentable, ¿no? Yo creo que si hay una disculpa tiene que ser una disculpa sincera, honesta, no a mí, sino a mi ciudad, porque hemos sido elegidos por el voto democrático del pueblo alteño. Así que nosotros vamos a continuar con este proceso porque este tipo de cosas no pueden pasar en nuestra... Es decir, ¿no cree en las palabras del viceministro, alcaldesa? ¿Usted conoce a otra alcaldesa que no sea yo? Sí, sí, sí. Le pregunto. No, él sigue diciendo, yo no le he aludido, no hay otra alcaldesa que no sea yo en esta ciudad. Y eso quiere decir que no es una disculpa honesta, que ha dañado mi imagen, ha dañado a mi familia. Yo soy madre de familia y soy hija también. Bueno, están cambiando su declaración, por favor, está con la de la sugerida, por favor, en la de la sugerida. Un minutito hemos dicho, por favor. Comisión de ética, alcaldesa.